A ver qué dice hoy el diario, se desató una nueva pandemia llamada co... no tiene una mierda ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién me agarró? ¡Ay! ¿Quién sos, boludo? ¿Quién sos? Dejá de agarrarme la pi... ¡Ah! ¿Quién sos, guacho? Decime quién sos Mira, soy alguien importante y te vengo a buscar porque esta dimensión ya no es... es muy peligrosa ¿Ok? ¿Y a dónde vamos? Ya te diré Esta es la dimensión de las dimensiones, XD Y aquí vamos a un lugar muy importante ¿Y cuáles? Pronto veremos, amigo, pronto 30 años más tarde Esta es la dimensión a la que vamos ¿En serio? ¿Cómo se llama? No sé ni en pedo Bueno, vamos Esta es la dimensión, ¿qué es? Nada Nada Nada